Cada quintanarroense bebe aproximadamente 1.2 litros de bebidas azucaradas diariamente. Esto de acuerdo a un estudio que se acaba de realizar, y es que a pesar de que el precio de los refrescos ha aumentado en un 40% en los últimos años, el consumo de estas bebidas sigue aumentando, poniendo también en riesgo la salud de la población. Aunque el estado se encuentra lejos de los primeros lugares en consumo de refrescos a nivel nacional, la cifra de 1.2 litros por persona al día es preocupante. Y es que de acuerdo con el análisis, el 61% de los quintanarroenses bebe entre 1 y 3 refrescos al día, mientras que el 19% consume hasta 5 botellas diariamente. Estas cifras reflejan un problema grave de salud pública, ya que el consumo excesivo de azúcar está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como la obesidad y la diabetes. A pesar de las advertencias sobre los peligros para la salud que conlleva el consumo excesivo de refrescos y bebidas azucaradas en general, el mercado continúa vendiendo grandes cantidades de estos productos, especialmente en México.